Manzana Postobón presenta los momentos color rosa del deporte colombiano. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Bueno, por fin llegamos a los deportes porque la noticia de hoy, la más importante, la que nos llena de orgullo y que nos sigue mostrando que el ciclismo es el deporte que deja muy en alto el nombre de Colombia. Fabián Puerta por fin lo logró. La tercera es la vencida dos veces subcampeón mundial y ayer en la prueba del Keirín ganó la medalla de oro, doctor Londoño. Qué orgullo ver a un colombiano, cómo se levanta la bandera de Colombia en el momento de la entrega de la medalla. Con 26 años se impuso en la final por delante del japonés Tomoyuki Kawabata y el alemán Maximilian Levy. La prueba del Keirín, si quiere explicamos un poco esa prueba que es la que lleva la moto por delante y después de que la moto alcanza los 50 kilómetros, se retira la moto y ahí empieza el sprint que recorre más o menos dos vueltas y media del velódromo y gana el que pase primero la meta. Y eso fue lo que hizo el colombiano, que se mantuvo detrásito esperando a que los otros estuvieran adelante y al final ganó el sprint y es el nuevo campeón del mundo. Ya es el quinto colombiano que logra una medalla de oro en un mundial de ciclismo de pista. El primero fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en el año 1971 en persecución individual. Luego vino María Luisa Calle en Scratch, otra categoría en el 2006. Edwin Ávila dos veces campeón del mundo en la prueba por puntos. Fernando Gaviria también dos veces en el Omnio y ayer en el Keirín. Mejor dicho, somos expertos en todo, doctor Londoño, en todas las pruebas. Casi todos. Porque ningún colombiano, sí. Casi todos antioqueños, ¿no? Casi todos. Cochise, María Luisa Calle, Fabián Puerta, Fernando Gaviria. Ávila, creo que es boyacense o cundinamarqués. Edwin Ávila. Ya le voy a decir, Edwin Ávila de dónde es, pero sí, casi todos antioqueños, como usted dice. Edwin Ávila. Bueno, acá estoy buscando, ya le voy a dar el dato. Edwin Ávila es nacimiento Cali, Vallecaucano. Caliño, Caliño allá en su gente. Que también son muy buenos. Ah, pero excelentes, excelentes. Grandes corredores, grandes corredores que ha dado el Valle del Cauca al país. Sí, señor. En 38 ediciones es la primera vez que un colombiano gana en la prueba del Keirín. Y es el tercer en el continente americano, tercer ciclista del continente americano que lo logra. Ayer también compitió Marta Bayona, esa es otra de las posibles medallas de hora. También es subcampeona mundial en Keirín, pero en la categoría femenina. Ella correrá el próximo domingo. Ayer estuvo en la velocidad individual de 200 metros. Terminó en la posición número 21. Así se clasificó a los 16 a dos de final, donde fue eliminada por la rusa Anastasia Boinova. Así que vamos a estar muy pendientes de Marta Bayona, santandereana, que estará el día domingo en su especialidad, que es el Keirín, donde ya es subcampeona mundial. Del ciclismo pasamos al fútbol. La Copa Libertadores de América terminó el debut esta semana de los equipos colombianos. Me parece que es un debut pobre. El único equipo que logró un triunfo fue Atlético Nacional de visitante. Me parece que es el que hay que destacar. Ayer Santa Fe empató 1-1 con el MLE ecuatoriano en el Campín. Hay que decir que es un pobre empate porque empezó ganando Santa Fe. Se fue al descanso con el gol de Wilson Morelos en el minuto 42. Pero después un error terrible de la defensa. Le entregó el balón a un jugador del MLE que logró el empate en el minuto 57. Así terminó el partido. Me parece que es un pobre empate para un equipo que estaba de local y jugando mucho mejor que el MLE. El Junior muy mal le fue en Barranquilla. Fue goleado por el Palmeiras 3-0 en el Metropolitano. Allí anotó el segundo gol fue anotado por Miguel Borja, el colombiano, que juega en el Palmeiras. Junior falló penalti, que lo invito a que lo vea, a ver si les ayuda a buscar ese balón en el universo. ¿Por qué? Eso fue terrible. Está en los espacios siderales. Sí, no, no, no. Jonathan Alves. Qué horror como cobró ese penalti. La próxima fecha Palmeiras recibirá Alianza Lima y el Tiburón visitará a Boca Juniors. ¿Cómo le parece? Fue goleado en Barranquilla por el Palmeiras y van a ser visitantes en la próxima fecha con Boca Juniors, que a propósito ayer de visitante, el equipo argentino terminó 0-0 con Alianza Lima. Y le quiero decir que yo hacía mucho tiempo no veía que en estos equipos internacionales había tres colombianos de titulares en Boca Juniors. Le quiero decir, estaba Wilmar Barrios de titular, Edwin Cardona de titular, Sebastián Pérez entró en el minuto 77 y Fabra también fue titular. Tres colombianos titulares que jugaron todos. Sebastián Pérez que llevaba ya mucho tiempo lesionado. Sí, ahí entró unos minuticos al final. Entonces mire que tuvo cuatro colombianos en la cancha después del minuto 77 en Boca Juniors. Y sabe quién, Carlos Tevez, estuvo a punto de darle el triunfo a Boca Juniors. Terminada la primera parte, le pegó en el palo a Tevez, que se retira en Argentina. Es otra forma de retirarse en su país. Estuvo en la China, no duró mucho y ahora está nuevamente en Argentina en su retiro ya. Recomendaciones del fin de semana. Ayer el Barcelona empató 1-1 con Las Palmas en un dudoso arbitraje que le dio un pénalty a Las Palmas que logró el empate. Lionel Messi de tiro libre. Qué golazo, también lo invito a que lo vea. Qué golazo de tiro libre el de Lionel Messi ayer. Pero bueno, terminó empatando Barcelona y eso acerca al Atlético de Madrid que quedó solo a cinco punticos del Barcelona. Y esta es mi recomendación, doctor Londoño, para que la anote. El domingo, Barcelona Atlético de Madrid, 10 y 15 de la mañana. Partidas. 10 y 15. Partidas. A solo cinco puntos. Primero y segundo se enfrentan. En la Liga Premier, no, el Arsenal no levanta cabeza con el Manchester City. Ayer lo volvió a golear 3-0, el mismo marcador del pasado domingo en la final de la Liga de la Copa de Inglaterra. 3-0, volvió a ganar el Manchester City en ese partido aplazado de la Liga Premier. Pero en esta ocasión no estaba de arquero el colombiano David Ospina, estaba Pet Check. Así que, bueno, el Manchester City se aleja cada vez más. Ya está a 16 puntos del Manchester United y les tengo esta recomendación. Para el domingo, Manchester City recibe al Chelsea. 11 de la mañana, el día domingo. Tenemos esos dos partidos ahí muy seguiditos. En el torneo del fútbol profesional colombiano, hoy comienza la sexta fecha con el enfrentamiento del líder frente al colero. El líder glorioso Once Caldas de visitante a las 7.45, frente al colero Boyacachico. Con eso se inicia la sexta fecha del fútbol colombiano. Hay partidos muy interesantes como el del domingo, Millonarios América a las 3.15. Independiente Medellín Junior a las 5.15 el mismo domingo. Esos son los partidos, digamos, más interesantes de la fecha, sexta fecha del torneo colombiano. En la Bundesliga, el Múnich visita al Freiburg. Esta semana que viene hablamos de lo que está pasando con James Rodríguez porque es increíble. Resulta que el Real Madrid lo compró en 80 millones de euros y ahora lo está vendiendo como en 48 y el Bayern solo quiere dar 42. ¿Cómo se le bajó el precio a un James Rodríguez que ahora se va a ganar el Oscar al mejor gol y también es declarado el mejor del fin de semana? Vamos a ver qué sucede. En todo caso, pasamos de Alemania a Italia. Ya para terminar, otra recomendación. El domingo el Clásico Milanés. Milán-Inter. 2.45 de la tarde. Es todo en Deportes. 9 y 52 minutos. Feliz fin de semana. Viene la música. ¡Gracias! ¡Gracias!